porque con el cuerpo hizo todo en esta jugada lo perdió Santos y después definió con una categoría individual ahí está, como después de dejar con ese amague de lado el primer marcador central define con un lot de Gabriel Méndez, al ángulo imposible para Barbero el partido que comenzaba furioso con muchas situaciones de gol porque a los 22 también de esa etapa inicial la luchó primero enganchó, después la fue a buscar el más chiquitín de todos Maxi Morales y metió un centro que aprovechó el Burrito Martínez con gran acierto, con una pirueta que le permitía ponerse en esa oportunidad 2 a 1, a los 13 lo salió a buscar en ese segundo tiempo Banfield herido en su orgullo y lo encontró con este golazo, otro más de Chelo Bustamante, la pelota se anidó arriba en el arco imposible para Barbero, el partido que permanecía vivo en su acción e iba a llegar el Burrito Martínez que abrió todo con una claridad con ese pase entre líneas, el amague de Jonathan Cristaldo la definición de cara al gol, Mano Vélez